¡Historias secretas del mundo! Con Mariano Gutiérrez, ¿cuál es la de hoy? Bueno, la verdad que la historia que vamos a contar hoy tiene que ver con hasta dónde llega la idiotez humana y las consecuencias que puede traer. Porque vamos a ver lo que sucedió con una apuesta. Y la apuesta era entre dos pilotos de aerolíneas. La apuesta era que uno de los pilotos le decía al otro de que él era capaz de aterrizar el avión con los ojos vendados. Y fue una tragedia. Se la vamos a contar ahora. Ocurrió el 20 de octubre de 1986. El vuelo era un aeroflot 6502 que debía ser la ruta soviética entre Ekaterinburgo y Grozny. Dos minutos antes del aterrizaje y a una altura de 400 metros, el capitán Kuleyev dice, tapame por completo las ventanas del avión que lo voy a aterrizar a ciegas. Por supuesto que iba con pasajeros. El avión aeroflot debía ser la ruta soviética entre Ekaterinburgo y Grozny. Se trataba de un avión TU-134 construido en el año 79. Es decir que tenía solo seis años de funcionamiento. Un avión nuevo. La tripulación del avión estaba formada por el capitán Alexander Kuleyev, el piloto General Sysnov y la oficial de navegación Iván Maconco. Y además 94 pasajeros. Una charla se hace entre el piloto y el copiloto en un momento dado y el capitán retoma una antigua conversación que habían tenido en la que él le había dicho que podía aterrizar con las ventanas tapadas. Es decir, hacer un aterrizaje ciego. Los pilotos antes de subirse al avión real y obtener el título realizan pruebas de test de vuelos con visibilidad nula valiéndose exclusivamente de los datos facilitados en el equipo instalado a bordo. Pero este no era el caso. A las 15.48 de ese día, dos minutos antes del aterrizaje y a una altura de 400 metros, reviven la apuesta. El piloto iba en ese minúsculo periodo de tiempo a llevar el avión a la pista usando únicamente los instrumentos de vuelo y la capacidad o intuición. Ahí vemos el avión. Bueno, la cuestión es que el capitán Kuleyev, según un informe posterior, mide mal la altura y la velocidad del descenso del avión y minutos antes del aterrizaje quiere de nuevo visibilidad. Porque el tipo se ve que se dio cuenta que algo no andaba bien, pero ya era demasiado tarde. A las 15.50 el avión chocó en la pista de aterrizaje a una velocidad de 280 kilómetros por hora dando un pequeño salto que hizo que el avión se deslizara por la pista de costado causando un incendio. Murieron 70 de los 94 pasajeros. 63 murieron en el accidente mismo por el impacto y 7 en el hospital. Entre ellos, el copiloto al que él le había hecho la apuesta. Kuleyev, por su parte, que lo estamos viendo, salvó su vida pero cumplió una condena de 15 años de prisión en Moscú por este accidente. El informe final concluyó que Kuleyev había roto todas las reglas de la aviación sobre este tipo de maniobras. Tremendo. Por favor, tremenda historia. Tremenda la idiotez humana porque si querés ir a hacer esto solo o con el copiloto solamente, bueno, problema de ustedes, pero no hacerlo con 94 personas a bordo de las cuales mueren 70. 63 mueren directamente en el accidente y otras 7 restantes en el hospital y entre ellos el copiloto, ¿no? Al cual él le había hecho la apuesta. Una locura, una locura. Tremendo. Gracias. Nos vemos. Gracias.